Hola a todos, les presento a Ivor. Creo que en este video mi socio a quien recién venía conociendo inspirará a muchas personas a que quizás con no mucho estilo pero sí con mucho corazón, ninguna bajada es imposible. No lo digo solo por su técnica, sino por algo que nos cuenta al final de este video. Acompáñenme y pónganse tensos conmigo mientras vemos lo que calificaría como la bajada más perseverante que he visto en mucho tiempo. Asiento abajo al tiro. Asiento abajo al toque. Vamos a sacar aire a tu neumático. Va a estar barro. Compadre, mirate y protégete. Amortiguación extra. Ahí siguen los cabrones nomás, vayan piolas. Anda piola, perro, mirando, si ahí hay algo peligroso, mirá. Sí, pavo. Pónganle nomás. Oh, cómo están estos bollos. Esta baja es brutal. Puro hoyo es para abajo de esas raíces. Tranquil acá. Oh, ¿estás bien? Sí. No alcanzé a avisarte, apareciste. Esta parte es parada. No sé de por dónde tiraron. Sí, yo nunca la he mirado. Y claro, están estos sacababones ahora por el agua. Es super parada esta. Es por arriba, es para tomar la cura arriba, pero con menos velocidad. Tenía muy rápido. Cachas los escalones. ¿Cachai? Sí, quería avisarte y se me olvidó y me había tirado y ya no podía parar. ¿Dónde? ¿Llevo bien esta, güey? No. Se lo voló un poco la rueda. O sea, el manillar. O sea, la potencia. Es bueno que se doblen un poco porque... Significa que no hicieron tanta resistencia. Exacto. Los elementos. Claro, le da yo una holgura. Ahí la veo más o menos. Derechita tu manilla. Ahí. Se ve derechita. No, si no fue tan fuerte el porrazo. Ahí, qué bueno. Está todo regulable. Está ahí. Este... Nada, voy a poner un poquito más lento. No, bueno, mucho. Muy poco. Ahí. ¿Cambiar la posición? Cambia la perillita. Para que rebote menos. Y aquí hay más caloncitos. No sé si queréis bajar caminando. No, no, no. Estoy bien. Sí, esto es porque no caché. No la viste. No la vi nada. Ya. Sácate la antiparra. Acá es muy oscuro. No veis nada ahora. Si te la sacáis vais a cachar. ¿En serio? Sí. Dobla la rueda para que la bici se... Echa una mirada. Sí, casi. Se ve casi igual, ¿eh? ¿Casi igual? Ah, ya, ya. Las puestas entonces mejor. Se ve mejor con la antiparra. Ya, bacán. Qué locura. Espectacular. Hay que buscarle. Hay que buscarle. Puro corazón. Ser estilado. A fondo. ¿Para dónde? Para abajo por alguna de estas. Es para la izquierda. ¿Está acuática? Sí. No, 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 no. Brutal Estuvo chistoso Atento acá Mantente arriba Casi, no pasó nada ¿Ya no te pegué? Ya, bacán Te debía haber dejado un poquito más de espacio Buena azafada que no soltó, quedaste ahí con la bici puesta Fue buena caída Todo fue espectacular Dale con tranquilidad Estáis conociendo la pista Anda guiando la bici Y el pedal, cuidado mira para adelante El pedal te está guiando un montón A fondo Vamos Hay algunos saltos que tienen hoyos Como este creo Está loco este socio Está loco este socio ¿Cómo va ahí? Buena ¿Se te ha fascinado? Ya va a que quitarse Quítate hasta abajo Quítate hasta abajo Quítate hasta abajo Quítate hasta abajo Qué divertido estar acá Viendo como va Andándose de todo Fuera Repararon ahí Fuera Repararon ahí Oh los apoyos buenos Cabros La altarita Máximo Quitaron caleta de zapateo Estaba muy brutal Se me va a empezar a escapar Acá viene una parte un poquito mas para Acá viene una parte un poquito más parada Espero que este se di zoo La tarapas vamos con poco ahí a la derecha para arriba jajaja wooo no jaja daltelo todo daltelo todo daltelo todo como estuvo? jajaja bueno hermano bacan oh gracias por todo como lo pasaste? oh lo pasé increíble oh filete esta divertido para mi ir mirandote a fondo asi igual igual yo encuentro que anduve rápido anduviste super bien super super bien super super bien habían partes que estaban un poquito mas resfalosas creo que la cala te juega en contra el no poder poner y sacar el pie rápido muchas partes entre ponerlo y no ponerlo no lo ponía ahí y ahí tenes que tratar de ponerlo y seguir bajito claro porque el pie abajo te descompensa la bicicleta te mueve el cuerpo de otra manera si tenis los dos pies ahí listos para poder sacarlo es que quiero cambiarme a las plataformas pero después de que me apre la escala ya perfecto nunca habíais bajado aca no? no esta a la raja me encantó esta a la plataforma esta a la plataforma esta a la hay mucho menos zapateos arreglaron mucho los chiquillos si filete es larga la baja es super larga es buenisima loco macan hace cuanto que andas en bici? como un año y medio filete si antes hacía trail corrida en las montañas mas que bicicleta mas que bici y por eso me cagué las caderas ah y ahí encontraste la bici como solución para seguir bajando para cagarse mas las caderas no hijo weón tienes que operarte estar flaco te recomiendo hacer bicicleta yo hago bicicleta ya y apenas ya venga el dolor que no pueda que afecte tu calidad de vida vas a llegar solo aca y te sacamos radiografías nuevas y con esas weas y todas las eco ahí te operamos claro que te tenemos que operar si quieres operar ahora te opero mañana ya pero si no pero si no a mi al menos me quedo bastante claro que aunque falte un poco de técnica o aunque tengas una lesión que te tenga media máquina la bicicleta la naturaleza y la vida en general se pueden afrontar de manera positiva igual te mando un abrazo gigante Ibor gracias por la inspiración y espero que volvamos a pedalear juntos